A los dos años, perdí el ojo derecho. Me lo estuve atendiendo en el hospital general 10 meses. Pero valió que eso. Me dijo el doctor, pérdida total. Me dan ganas de violar, pero me seguía a los izquierdos. Ya para entonces tenía seguro social. Fui con el doctor y le dije, el doctor mándeme con el especialista de los ojos. Me mandó seguro de la Juárez. Y me dijo el doctor de los ojos, usted no tiene nada en sus ojos. Váyate y mañana en la mañana presente con su médico familiar. La Juárez. 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 El ojo izquierdo, veo, veo, veo. Estoy viendo tu silueta, mira. Veo siluetas negras no más, no más. Veo los carros cuando pasan. Veo los postres de la luz, veo, veo, veo los edificios. ¿Y cómo seguía para llegar, para caminar? Con el batón, con el batón. Mi niña, el batón tiene ojos. Pues sí, mi niña, con el batón, ¿por qué más me queda? ¿Y no ha batallado ahí con los carros o todo? ¿Cómo se ha adaptado? Le pido ayuda a la gente para cruzar la calle. No me cruzo todo lo yo. Es que no respeta, la gente no respeta el batón. Te dejan ir los carros. No, 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 no. No me dan el pato. Uno sí, otro no. Pero ¿para qué me arriesgo? Pues mejor le pido ayuda a la gente. Pues sí. Y la gente me cruza las calles. A ver, que baila la Nayeli. Pues la siguiente se va a llamar Viviana. Sí, mi niña, sí. Viviana.